Volvemos con José Vélez y estas canciones de amor que han sido consagradas por el público colombiano. Sí, canciones de amor como siempre, no solamente al amor a la pareja, que le he cantado siempre, sino que siempre he cantado el sentimiento de la familia, de la tierra incluso. Así que este LP último tiene todas estas cosas. Pero notamos innovaciones en el aspecto musical. Evidentemente uno va aprendiendo, la madurez creo que es importante para todo, para tener serenidad y para hacer las cosas un poco mejor. Yo creo que este álbum es un álbum importante, donde hay arreglos muy bonitos y por supuesto hay que evolucionar en lo que es las agravaciones, las nuevas técnicas. Hay una canción que comienza ya a figurar entre las más populares en nuestro país, se llama Antídoto. Se llama Antídoto, sí, es un tema de amor precioso y ya estás hablando por toda América. Ya estoy muy contento. Y es el tema que sigue en el programa. Señoras y señores, José Vélez esta noche en el Show de las Estrellas. Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista, se detiene el latido en mi pecho y se acorta mi tiempo de vida y mis labios tiemblan de frío y mis piernas no tienen reflejos. He llegado a un estado de coma por su amor que fue un dulce veneno. Me atrapó con un beso en la boca y lleno de veneno mi sangre, se enredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde. Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla, que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla. Voy girando y me caigo en un túnel, escuchando un murmullo de gente, que comentan no tiene remedio. Que el veneno ha llegado a mi mente, me atrapó con un beso en la boca y lleno de veneno mi sangre, se enredó entre mis brazos de pronto, se escapó entre la gente una tarde. Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla. Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla. Búsquenla, que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla. Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla. Búsquenla, que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla. Búsquenla, donde quiera que sea, búsquenla. Búsquenla, que mi vida se acaba y el antídoto es ella, búsquenla. No, por favor, procuro olvidarte, ve con él. Vino griego son tanto los títulos que recuerda el público colombiano, además, con mucho cariño, en la voz de José Vélez. Sí, la verdad es que sí, estoy además muy agradecido porque te encuentras por la calle gente que te dicen que se han enamorado con estas canciones, ¿no? Y que incluso se han reconciliado las parejas con el no por favor, por ejemplo, que hablaba de los celos. Realmente es lo más hermoso que le puede ocurrir a un cantante. Así que vamos a recordar el vino griego, que es una canción que no puedo olvidar jamás en mi vida porque fue el primer éxito mío en muchísimos países del mundo y ha pasado mucho tiempo, casi 14 años de este, no 13 años de esta canción. ¿Es la canción más importante de su carrera? Es una canción importante porque fue el primer disco mío, era yo muy jovencito. Ha pasado mucho tiempo, ha llovido mucho, pero lo tengo siempre muy presente porque es un tema que son intemporales, que aunque pase el tiempo siempre es como nuevo, ¿no? Así que con mucho cariño para todos, vino griego. Es el cierre de esta noche del Show de las Estrellas con José Vélez. Muchas gracias. 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 y pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí, un hombre viejo se me acercó y así me habló. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir que como padres, hermanos y novias quedaron allí y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír que pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco al hogar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que me hará recordar y me hará recordar